Bienvenidos desde San Diego, California. Llegamos a ustedes en inglés, español y portugués, en vivo y en directo a través de una red compleja internacional única de telecomunicaciones vía satélite, microondas y cable. El International Training Center de San Diego State University nos enlaza una vez más en este original programa de videoconferencia que enlaza a distinguidas organizaciones que representan el sector educativo, empresarial y gubernamental y de sociedad civil. De México, Cuba, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina. También damos la bienvenida a España, a Estados Unidos, de América, a la Organización de Estados Americanos desde Washington, D.C. y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, conocida como UNCTAD desde Ginebra, Suiza. Bienvenidos a nuestra videoconferencia Creando Visiones Realistas y Globales con Alcance Global, Métodos y Resultados. Esta es la séptima videoconferencia de la serie del año 2000 sobre conocimientos de nueva generación para la productividad y el éxito global. El programa de hoy es muy especial porque es la videoconferencia número 100 producida por el ITC. Este es un logro notable y único del cual todos nos sentimos muy orgullosos. Soy Richard Page de la firma Page y seré el modelador del día de hoy. No hay duda que las organizaciones de hoy, sea cual fuere su tamaño y su naturaleza, deben adoptar visiones realistas que tengan una perspectiva global si desean sobrevivir en esta ola de intensa competencia mundial que rápidamente cambia las preferencias de los consumidores y la transformación impulsada por esta tecnología sobre la forma en que hacemos las cosas. Para que sea alcanzable, la visión debe ser el producto de un ejercicio sistémico que analiza sus metas, su ambiente futuro y actual y sus recursos, debilidades y fortalezas. Y también debe ser lo suficientemente específica para servir como marco para la formulación continua y la adaptación de los planes de acción y la toma de decisiones. Esta videoconferencia estratégica repasará el concepto de lo que es la visualización, la visión y cómo implementarla en nuestro ambiente globalizado y cambiante. Los valores, el compromiso, el empowerment y otras dimensiones humanas claves de nuestras empresas productivas pueden solamente surgir y superarse cuando la organización tiene una visión clara y factible sobre lo que es, quiere ser en el futuro y cuáles son los planes de acción que va a requerir. La visión es importante. Les voy a presentar al señor Toph Hoffman. El señor Hoffman es socio fundador de EXA, una empresa que se llama Essential Experiences Associates, que se concentra en, es una firma consultora que se concentra en ayudar a las empresas Fortune 500 a entender las características organizacionales que les van a llevar a niveles superiores de contribución del empleado, desempeño y satisfacción. Desde 1996, el señor Hoffman ha trabajado con empresas de Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Asia y el Pacífico Sur, es de Wisconsin, y el señor Hoffman empezó su carrera con la empresa AT&T en 1970 y pasó 26 años en ventas, operaciones y puestos de alta dirección. Desde 1989 a 1991, el señor Hoffman fue director administrativo de calidad de la empresa AT&T en la región occidental. Fungió como evaluador principal certificado de los criterios del premio Malcolm Baldrige durante 1990 hasta 1993 y también ha sido profesor invitado en la Escuela de Negocios de Estonia, en Tallinn, Estonia, desde 1992. Bienvenido, señor Hoffman. Quiero preguntarle algunas, hacerle algunas preguntas antes de empezar este segmento. Muchas organizaciones celebran sus gestiones de planificación y de visión estratégica, publicándolas y colocándolas bien bonitos sobre los escritorios de los empleados y en las paredes. ¿Cree usted que esto es útil, conveniente e importante? Luego, ¿qué es lo que se necesita para integrar estos conceptos en la cultura de la organización y en el ambiente de trabajo? Es decir, ¿qué es lo que se necesita para que la visión sea alcanzable? Bueno, gracias, Nick. Con referencia a la primera pregunta, la comunicación es absolutamente crítica para implementar la visión. Y toda asistencia que ustedes puedan lograr en cualquier medio para poder continuar ese proceso es sumamente importante. Así que tener afiches en los escritorios recuerda la visión, pero si solamente están con eso, van a fallar. Porque para cuando llegue al escritorio del empleado, ya la gente debe conocer lo que es la visión y debe estar en el proceso de desarrollar esa visión. Y para entonces ya tienen que haber hecho, logrado algún avance. ¿Qué se requiere? Se requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, tanto de parte de los líderes como de los gerentes del negocio. Primeramente, sus comportamientos deben estar alineados con la visión, es decir, hacia dónde quieren ir. Y estos comportamientos, en última instancia, también deben integrarse en la cultura y en el sistema de valores de la empresa. De lo contrario, no se van a lograr. De tal manera que se requiere muchísimo trabajo, tener una visión alcanzable, es decir, una que está alineada con los valores y las creencias nucleares de la empresa, así como también un sistema en la empresa que permita mantenerse en contacto con las necesidades del cliente, de los accionistas y de todos los participantes. Se requiere mucho trabajo y mucha dedicación. Muchas gracias, Tom. Vamos a empezar ahora con el módulo 1, donde el señor Hoffman va a hablar sobre los beneficios de tener una visión y los cambios que se requieren para implementar esta visión. La visión, una imagen excitante, atractiva, idealista y misteriosa del futuro. ¿No creen que será fabuloso cuando lleguemos allá? Seguramente diremos entonces, ¡qué mundo tan fantástico! Pero entonces, precisamente cuando nuestro entusiasmo comience a envolvernos, un cínico en el grupo de repente dice, ¡esperen! ¿Todo esto significa que tengamos que cambiar para poder llegar a esa visión? Todos detienen su respiración por un segundo. Y en unísono, la respuesta de todos los demás es, ¡sí! ¿Se han encontrado ustedes alguna vez en esa posición? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué pensamientos pasaron rápidamente por su mente en esos momentos? ¿Qué lección tan importante nos ofrece esa simple pero temerosa pregunta, sobre todo cuando pretendemos crear visiones alcanzables en la práctica? El tener una visión es esencial para lograr el cambio. En esencia, las visiones inspiran a las organizaciones a embarcarse en un compromiso de seguir un camino o viaje hacia un lugar más ideal que el actual. Ese viaje requiere siempre que modifiquemos nuestros modelos y comportamientos operacionales actuales, de hecho, trasladándonos del estado actual al estado futuro deseado. Para lograrlo, las visiones requieren que las organizaciones cuenten con un sistema de cambio o evolución como soporte básico. Las visiones también requieren que ese sistema de cambio tenga la capacidad de transformar las organizaciones, ya sean empresas o instituciones. Estas visiones son, por lo tanto, el centro o corazón de cualquier esfuerzo de cambio. Durante mi presentación de hoy, quisiera explorar estos conceptos. En el primer módulo, nos enfocaremos al análisis del porqué de todo esto y a las implicaciones de poder y cambio de una visión. En el segundo módulo, nos enfocaremos hacia los métodos y herramientas disponibles para crear visiones alcanzables. En ese módulo, tendremos también a un invitado especial que compartirá con nosotros sus conocimientos y experiencia al crear y actualizar una visión realista con alcance global. Quiero comenzar con una hipótesis. Una organización productiva exitosa se sustenta con el cambio, no con la estabilidad. Aunque esto pudiera parecer obvio para nuestros instintos naturales, parece ser algo casi contraintuitivo. Vivimos en un mundo ahora en donde nuestro medio ambiente está cambiando constantemente. A medida que nuestras familias crecen, nosotros cambiamos la forma en que las sostenemos. A medida que nuestras comunidades pequeñas y ciudades crecen, adoptamos nuevas formas de convivencia e interfase. A medida que las percepciones de valor de los consumidores de hoy cambian, nosotros cambiamos la forma de entregarles nuestros productos y servicios. A medida que la tecnología avanza, nosotros vamos adoptando la forma de vivir nuestras vidas, cambiando la forma de interactuar en el trabajo y en la sociedad. Nuestras instituciones y empresas viven diariamente esta realidad del medio ambiente actual. Si esperamos que nuestras empresas e instituciones se desarrollen exitosamente a nivel local o global, debemos construirlas sobre la base de una visión que las mueva hacia adelante más rápidamente que las empresas que ellas sirven. Debemos construirlas sobre un sistema de cambio que las empuje a evolucionar más rápido que las demás. ¿Por qué? Bueno, porque nuestras empresas e instituciones en muchos casos crean, alimentan y o inducen las percepciones cambiantes del valor de nuestros productos y servicios por parte de nuestros clientes. Muchas veces lo que hacemos, liderando el cambio, o lo que no hacemos, resistiendo el cambio, es lo que lleva a nuestros clientes a la expectativa de recibir mayor valor a través de nuestros productos a cambio de pagarnos con su dinero que se gana a pulso. Cualquiera que sea esa expectativa será reflejo de nuestra visión de servicio al cliente. En el centro de cualquier visión alcanzable, tenemos siempre un sistema de cambio viable. En el centro de un sistema de cambio eficaz, tenemos una visión realista y alcanzable. ¿Y qué hace en realidad esa visión? La visión nos da un marco o imagen de algún estado futuro original, articulado ya sea implícita o explícitamente, que surge de nuestros valores compartidos relacionados con el por qué queremos y debemos cambiar para crear ese futuro. Una visión es esencial para tres propósitos, dice John Carter en su obra intitulada Lidereando el cambio. Primeramente, al clarificar el rumbo general de cambio que queremos tomar, simplifica a cientos o quizá miles de decisiones más detalladas que se tendrían que tomar durante el proceso. Segundo, motiva a las personas a tomar acción en la dirección correcta. Tercero, ayuda a coordinar las acciones de diversas personas, hasta miles de ellas, de una manera increíblemente rápida y eficiente. Recientemente escuché al señor Jack Wells, director general de General Electric, durante una entrevista que le hacían en una reunión con la comunidad realizada en la Universidad Farley Dickinson aquí en Estados Unidos. Un profesor de la Facultad de Administración le preguntó si en realidad era muy importante tener una visión en un negocio. Jack Wells respondió de manera certera, es crítico tenerla. Entonces, el profesor siguió con una segunda pregunta. ¿Qué consejo le daría usted a otro ejecutivo con respecto a su visión? Wells contestó, simplifíquela. Las visiones alcanzables no tienen que ser complejas para ser eficaces. Pueden ser muy simples. Una buena visión, dice James O'Toole, en su obra Liderazgo de la A a la Z, utiliza conceptos simples y memorables que dejan muy en claro lo que se quiere que sea diferente en el mañana. De hecho, según el Dr. Cotter, esos conceptos pudieran ser mundanos. La razón de esto es que una visión es solo un elemento específico de un sistema de cambio aún más amplio, que es el que la organización utiliza para ir hacia adelante. Existen varios modelos similares propuestos por otros especialistas, pero el modelo básico que mis colegas y yo utilizamos para ilustrar la interrelación entre visión, estrategias, planes y presupuestos, es la que se muestra en el cuadro siguiente. Los líderes impulsan la creación de una visión, cierta imagen atractiva del futuro que será el destino final de nuestro esfuerzo de cambio, así como las estrategias, es decir, la lógica de cómo alcanzar la visión, equivalente al proceso mismo de cambio. Enseguida, los directivos impulsan la creación de planes, las acciones específicas y calendarios de implementación de estrategias, equivalentes al viaje detallado del proceso de cambio, así como la creación de presupuestos. Equivalente a los planes convertidos en proyecciones financieras y metas, sea simple o simple y mundana, la visión es el origen de todos los demás eslabones de cambio. Durante años, en estas videoconferencias del ITC, he presentado las características del concepto y práctica de visión estratégica según diversos académicos, autores y consultores. Esta vez me referiré a las propuestas del Dr. John Cotter. El Dr. Cotter sugiere que existen seis características básicas de una visión eficaz. Estas son Imaginable Presenta una imagen de lo que el futuro será Deseable Articula un conjunto de posibilidades atractivas para los intereses a largo plazo de quienes participan en el proyecto Empleados, clientes, socios y demás Factible Abarca metas realistas y logrables En otras palabras, alcanzables Enfocada Es suficientemente clara como para seguir de guía en la toma de decisiones Flexible Es suficientemente general que le permite la iniciativa individual y las respuestas alternativas a la luz de condiciones cambiantes Comunicable Es fácil de comunicar Puede ser explicada exitosamente en cinco minutos Exploremos brevemente estas características Imaginable Las palabras escogidas para describir el futuro deben crear imágenes visuales rápidamente y con facilidad Por ejemplo El ex presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan Utilizó imágenes visuales cuando presentó su visión de una propuesta de reducción de impuestos Describiendo un millón de millones como un bulto de dinero tan alto como el rascacielos Empire State Building Otro discurso clásico del uso de imágenes visuales en Estados Unidos La siguiente es deseable Una buena visión organizacional es atractiva para todos los que tienen que ver con esa organización Es decir, empleados, clientes, accionistas y otros asociados Para generar un mejor futuro Una buena visión puede exigir sacrificios de varios de los involucrados Pero nunca ignora los intereses legítimos a largo plazo de nadie Si un grupo tiene precedente y excluye a otro en el ambiente de colaboración productiva actual El grupo afectado o aislado probablemente contraatacará Ya sea a través de un boicot de productos, alguna acción legal o alguna resistencia pasiva La siguiente es factible Una de las tendencias que Corer hace notar es que las visiones corporativas Que no están fincadas en la realidad de los mercados de sus productos y servicios Son cada vez más recetas de desastre Primeramente, los clientes, inversionistas y trabajadores Tienen ahora más alternativas Si una organización no está bien enfocada hacia sus necesidades A través de la visión podrá tomar nuevos rumbos Dejando a un lado la inercia que le llevaría a un cambio destructivo Segundo, el contexto de una organización Según lo describe Malcolm Gladwell en su obra El momento de la verdad Podría llevar a la toma de decisiones no razonables Que normalmente no se considerarían Si los directivos no se mantienen congruentes con la realidad de sus mercados Podrán caer en el error de favorecer con sus decisiones A sólo a ciertos grupos de consumidores Esto se hace aún más importante y de mayor reto Cuando se actúa dentro del nuevo ambiente global Carter sugiere además que para que una declaratoria de visión sea efectiva Esta debe ofrecer ciertas indicaciones claves de lo que se va a hacer Y cómo se planea alcanzar esa visión Muchas visiones hoy en día tienden a utilizar frases demasiado abiertas Que no ofrecen mucha orientación práctica Aquí tienen un ejemplo de la visión de una empresa muy grande de Estados Unidos Que es Llegar a ser una de las empresas más importantes Distinguidas y exitosas del mundo en todo lo que hacemos ¿Qué tipo de organización creen ustedes que es? Si ustedes trabajaran en ella ¿Qué orientación concreta les daría esa visión Sobre lo que se pretende alcanzar? Adicionalmente, Carter sugiere que una buena visión requiere Estirar recursos y capacidades En el ejemplo anterior Creo que es un poco estirado o exagerado El lograr ser una de las organizaciones más importantes del mundo Y también ser exitoso en todo lo que hacemos El reto es poder presentar una visión extendida De la organización sin que llegue a ser tan exagerada Que no motive a nadie a la acción Pero a la vez no tan fácil Que no genere suficiente cambio Para poder empujar a la organización hacia adelante Una recomendación es clave Si usted decide adoptar una declaratoria de visión un tanto vaga Las estrategias que proponga deben de ser muy claras Fijando los parámetros de qué, cuándo y cómo alcanzará usted esa visión Quiero reenfatizar que la visión debe basarse en una compresión clara Y racional de su ambiente de mercado Y sus tendencias competitivas Nuevamente aquí es donde las estrategias eficaces ofrecen la lógica Y el primer nivel de detalle que ilustra el cómo se alcanzará esa visión Las otras características básicas de una visión según Carter son Enfoque, flexibilidad y facilidad de comunicación Podemos regresar al ejemplo anterior para revisitar la idea del enfoque En la frase Lograr ser una de las principales organizaciones en el mundo Distinguidas y exitosas en todo lo que hacemos ¿Cómo describiría usted el enfoque? ¿De qué cree usted que serán ellos los más importantes De todas las organizaciones del mundo O sólo de aquellas en el mercado que atienden? ¿Qué otras posibilidades dejan abiertas esta visión? ¿Es tan abierta que hasta pudiéramos aplicar las palabras del Dr. Henry Kissinger Si no sabe usted a dónde va Todos los caminos le llevarán a ningún lado Con referencia a flexibilidad Las visiones según Carter Deben ser suficientemente abiertas Que permitan la iniciativa individual Y fomenten condiciones del cambio En nuestro ejemplo Uno pudiera concluir Que la visión expresada Permite amplia iniciativa individual Y fácilmente acomodaría condiciones cambiantes Sin embargo ¿No será demasiado abierta desde su punto de vista? Por otro lado No estoy proponiendo declaratorias de visión detalladas y rígidas Que confinarían o se harían anticuadas Antes de ponerse en práctica Hay un punto intermedio Hay un punto intermedio desde donde se puede articular una visión Que capture la esencia de lo que usted quiera llegar a ser Ofreciendo algunas indicaciones o parámetros Que tengan sentido para aplicarse a su mercado y ámbito de acción Además de algunas orientaciones de cómo alcanzar la visión y cuándo quisiera llegar La visión debe expresar lo suficiente para que todos los interesados y afectados La utilicen para su toma de decisiones y funcionamiento Una técnica muy práctica que sugiere Carter Es el revisar qué tan fácil o difícil es explicar su visión a otros Como guía para saber si su descripción es suficiente o demasiado detallada Y si esta ya es muy compleja Regrese a la recomendación de Jack Welch Simplifíquela Bien ¿Qué es una visión eficaz? Aquí tienen las visiones de algunas empresas en la realidad Reflexionen por un momento ¿Qué es lo que primero entienden al escucharla? ¿Cómo creen ustedes que se encuadran dentro de los cinco criterios esenciales de Carter? La primera es de la empresa Pillsbury Company En el ramo de alimentos y bebidas Su visión es Nosotros hacemos que los labios sonrían en todos los lados Produciendo alimento muy especial todos los días ¿Es imaginable? ¿Deseable? ¿Factible? ¿Enfocada? ¿Flexible? ¿Y comunicable? Aquí tienen la visión de Rider System Sync Un proveedor de servicios de transporte Rider servirá a sus clientes con el mejor valor de servicios de logística y transporte Alrededor del mundo o a la vuelta de su esquina ¿Es imaginable? ¿Es imaginable? ¿Deseable? ¿Factible? ¿Enfocada? ¿Flexible? ¿Y comunicable? Justins Inc. es proveedora de productos y servicios de reconocimiento y premios Su visión es Justins ofrece productos y servicios que ayudan a las personas a celebrar sus logros A premiar el desempeño Reconocer los buenos servicios Y conmemorar experiencias célebres Proveemos estos productos de logro y afilación en alianza con las diversas organizaciones Con las cuales se vinculan las personas por toda la vida Como asociado de estas, estamos comprometidos a dar valor y calidad Que excede las necesidades de las personas y organizaciones que servimos Justins es un equipo de empleados y socios de negocios independientes Nuestra finalidad es llegar a ser el líder mundial en la proveeduría de estos productos Ofreciendo constantemente desempeño excepcional ¿Imaginable? ¿Deseable? ¿Factible? ¿Enfocada? ¿Flexible? ¿Y comunicable? Enseguida veamos la visión de Avon Product Inc. Lograr ser la empresa que mejor entiende y satisface las necesidades de productos, servicios y autologro de las mujeres a nivel global ¿Imaginable? ¿Deseable? ¿Factible? ¿Enfocada? ¿Flexible? ¿Y comunicable? Ahora veamos Anheuser-Busch Companies Inc. Pensamos de ella como una empresa cervecera, pero escuchen su visión A través de todos nuestros productos, servicios y relaciones, nosotros contribuiremos al gozo de la vida Nuestra misión es ser la empresa cervecera del mundo Enriquecer y entretener a una audiencia global Y producir retorno financiero superior a nuestros accionistas Imaginable Imaginable Deseable ¿Cuál es la primera opción de estos productos para nuestros clientes? Imaginable Imaginable Deseable ¿Factible? ¿Factible? ¿Enfocado? ¿Flexible? ¿Y comunicable? En resumen Carter diría que las visiones más eficaces son Son suficientemente ambiciosas como para forzar a las personas a salirse de sus rutinas confortables Segundo Apuntan hacia el proveer mejores productos y servicios a menores costos Atrayendo a clientes y asociados Tercero Aprovecha las tendencias de globalización y uso de tecnología Y cuatro No hacen ningún intento de explotar a nadie y por lo tanto tienen cierto peso moral ¿Qué se necesita para crear una visión eficaz? En su obra intitulada El libro de declaratorias de misión Jeffrey Abrahams se refiere a más de 300 empresas y a sus declaratorias de visión-misión Él descubrió un patrón similar en el proceso que muchas de las empresas utilizaron para desarrollar su visión Todas ellas siguieron el mismo esquema que postula Carter Primero Primer borrador El proceso se inicia con los líderes Ellos convocan a reunión a los directivos o comisionan a alguien para formular una declaratoria inicial Que refleje sus sueños y necesidades reales del mercado que sirven Dos El rol de la coalición guía El equipo de liderazgo central siempre reflexiona sobre las ideas y conceptos Y con el tiempo modifica el borrador inicial Luego incorporan las ideas de los demás involucrados Como incluyendo empleados, proveedores y algunas veces clientes Las zonas unidas Y algunas veces clientes Y algunas veces clientes Y algunas veces clientes Y ya siempre